¡Avisa pues! ¡Avisa pues! Soy como la fachacha ¡Avisa pues! ¡Avisa pues! Soy como la fachacha ¡Avisa pues! Soy como la fachacha ¡Avisa pues! ¡Yo soy una reina! ¡Me siento una reina! ¡Preciosa! ¡Escandalosa! ¡Viciosa con hombres! ¡Yo soy una loca! ¡Loca, loca, loca, loca! El vibrador El vibrador El vibrador El vibrador El vibrador